Cacahuates amigos, se los vaciamos Gaitas Marias con jamón Yo le pongo un cero, pero Capitan va a decir la palabra final Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Topa y bienvenidos a un nuevo video Claro que sí amigos, claro que sí Bueno amigos, pues como sabemos hay cosas raras, cosas extrañas Hay cosas raras de todo tipo De todo tipo amigos Y entre esas cosas raras hay un pequeño nicho Y es nada más, nada menos Que las combinaciones de comida rara amigos Las tremendas combinaciones De comida De comida De comida Raras combinaciones de comida Y algunas son buenas, algunas son muy buenas Y otras son Terribles Así es, combinaciones raras de comida Que tal vez ni tú ni yo nos hemos atrevido A comer Ya hay gente atrevida Valientes Que pues las ha probado Por curiosos O por accidente Pero ya la probaron amigos Y esta vez Aquí nosotros vamos a probar Varias combinaciones De comida rara amigos Así es Como dice en el tremendo video Hoy vamos a probar Varias combinaciones Y yo les voy a decir Si están buenas O están feas O están muy buenas O están muy 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 buenas Amigos Miren nada más Todos los alimentos que tenemos aquí Aún la Oh shit Oh shit amigos Tenemos un montón de alimentos Cotidianos Tal vez no son extraños Todo está perfecto Todo está muy normal Juguito de naranja Coca-Cola Crackets Nieve Chocolate Galletas Marucha Nieve Pero que sucedería Si combinamos estas tremendas cosas Muy bien amigos Pues yo hace cuenta Que en la página de Facebook Que tengo Ahí subo uno que otro meme Chistosón Una que otra foto mía De repente hago art dinámicas Así como la que hoy aplique amigos Yo pregunte a la raza Eh oiga Que combinaciones extrañas raras De combina De Que combinaciones Que combinaciones De comida Ra Que combinaciones Que combinaciones raras De comida A ustedes les gusta Déjenmelo saber Aquí abajo en los comentarios Yo los leo Y varia gente que comentó Que esto que el otro Bla 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 Que esto que el otro Que esto que el otro Pero yo Me fijé En los que más me llamaron La atención Aquí están unos amigos Vamos a empezar con esto Vamos a empezar amigos Primero que nada Vamos a ver Que dice la raza Mira Ponle pausa Así Ponle pausa ¿Dónde me dijiste wey? En el botón de arriba 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 Una camarita Ah Camero Aquí nos dice Sergio Gutiérrez Nos dice Tacos Tacos De placenta Tacos De placenta Dice Miriam Inda Un saludo para Miriam Inda Es una muchacha Muy activa En mi canal Y en todas mis redes Gracias por el apoyo Miriam Te mando un abrazo Dice Miriam Inda Jugo de naranja Con oreos Esto pues se me hizo agradable Jugo de naranja Con oreos Vamos a ver Que tal amigos Con la tremenda ayuda Con la tremenda ayuda De estos utensilios Que me regalo mi compa Rica Un saludo para Rica Saludos Rica Que estén viendo este video Mamalón Saludos Te mando un abrazo Rica El tremendo Rica El Rica Desde Estados Unidos Mi compadre Nos mira Tenemos jugo de naranja Esta combinación Se mira rara Pero pudiera ser Que esté buena Yo les voy a decir Amigos Nuestro juguito Se recién servidito Recién exprimidito De la botella Yo también había visto Un truco De como comer Oreos con leche Pero esta vez Este truco Lo voy a aplicar Con jugo de naranja Agarramos un tenedor Agarramos una Oreo Y le metemos Oh shit Así no te manchas Los dedos Todo perfecto Jugo de naranja Con Oreo No amigos Esta combinación No la recomiendo En los personajes No me gustó Amigos Si No tiene Esto para nada Todo grabando Y con esto Todo lo que está Arredo Este es el hocico A esta combinación Le voy a poner La calificación De un Un 7 Un 7 Amigos Esto se está poniendo Bueno Muy bueno Que se está poniendo La verdad Oh shit Vamos Vamos con las siguientes Combinaciones Que nos enviaron Suri Zaday González 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 Un saludo Galletas Cracket Con coca Con coca cola También suena interesante Amigos Como un buen mexicano Amigos No ocupamos nada De abrelatas Agarramos la coca Y simplemente Como los machos Eso hasta a mi me peticionó Amigos Las galletas Cracket Pues para los que no las conocen Son como Cremositas Saladitas Para comer Ensaladitas O así Pasó una camioneta Con 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 Música Amigos Estamos en cuarentena No deben de salir No salgan de su casa Por favor Como les decía Es una Para los que no conocen Estas galletas Son como Saladitas Cremositas Con mantequilla Tan Tan buena Tan buena Yo en este caso No voy a agarrar solamente Una galleta Voy a agarrar Tres galletas Amigos El panadero El panadero Con el Y la gente No deja de pasar Con música Amigos Como que Todos se pusieron de acuerdo Para pasar Estas horas Con la música Bien amortarme Vamos a sumergir Estas galletas En Coca-Cola Que es bien remojadita Burbujean Burbujean De una forma interesante Que se antoja No les siento Amigos Amigos Esta combinación Te lo juro Que la tienen que probar Es más Desde ahorita Lo voy a poner En la calificación Tiene un 10 Desde el 1 al 10 Tiene un 10 Porque está excelente Otro bocado Tengo que probar Amigos Porque si Estaba perfecto Esta combinación Yo la verdad No le veía mucho futuro Pero está excelente Amigos Dice Antonio Villalbazo Lucía Dice Frijoles con miel No se como A la gente Se le ocurrió Combinar Estos sabores Frijoles Con miel Tenemos los frijoles Calientitos Recién se acabó De la olla Vamos a ver Que tal Nos sepen Vamos a ver A que saben Tenemos la miel La mielecita Un poco de magia Frijoles con miel Que crazy Que crazy Que 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 Están listos Para esto Amigos Tal vez El universo Colapse Quien sabe Tal vez De aquí Podemos sacar Una combinación Una receta Esta combinación No se a quien le gusta Pero A esta combinación Le voy a dar Nada mal Nada menos Que un Un cero Amigos Así No Frijoles con miel Nada bueno No se llevan Capitan Capitan Yo estaba diciendo Esta combinación No me gusto A mi Pero yo se a quien Le puede gustar Amigos Esta combinación Vamos a ver Si a capitán Le gustan Los frijoles Con miel Te gusto Ni lo muevas Porque te muerde Amigos Capitan Desapareció El plato A mi A mi A mi Me gusto Yo le pongo Un 10 Un 10 Perdón Nos dice Tremendisimo Gilberto José Hernández Un saludo Para Gilberto José Hernández Puso Sopa Maruchan Con chocolate Que Agua hirviendo Esto lo vamos a poner Por aquí Para que se cueza Para que se cocine Mientras se cocina Esto Vamos a ver Que más Nos dice la racita Vamos a ver Que más combinaciones Extrañas Quieren que hagamos Dice El hijo De doña Sara Nos comentó Limonada dulce Con galletas Marías Perfecto Un vaso De agua Amigos Ocupas unos músculos Unos tremendos músculos Como estos Y como es limonada Limón Limonada El jugo de limón Se lo vaciamos Amigos Lo mojamos Lo mojamos De la orilla Como Tengo la cortada Azuquita Y para que quede dulce Le vamos a echar Dos cucharadas De limón De azúcar Y aquí tenemos Nuestra tremendísima Limonada Dulce Amigos Le damos Una buena Meñada Habra gente Que le echa Primero el azúcar Y luego el limón Pero esto Sale igual Amigos Sale igual Es la misma perra Pero revolcada Ya salió la comida Chicas Excelente Las galletas marías Las tenemos Por estos rumbos Amigos Galletas marías Si tu no eres de México Estas galletas Son clásicas Clásicas Como en la América Vamos a agarrar Tres galletas Amigos Las sumergimos Como si fuera leche No 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 amigos Esto no se hace amigos Esto es un tremendo pecado Un 2 Porque no esta nada rica No esta nada agradable Todavía no lo volvería a hacer Vamos a ver si ya se nos cocina la marucha Todavía le falta Todavía le falta Mientras se cocina la marucha Vamos a hacer una combinación Bueno amigos Este video Se me ocurrió hacerlo Porque Vi que mucha gente En Facebook Compartía Que le gustaba Una Coca-Cola Y echarle Tacabates Y también esta combinación Al rato la vamos a probar También había oído No se cuando Pero escuché Que la nieve Con papitas Era una Era un manjar Y en especial De chocolate Y de limón Amigos A ver A ver Amigos Hay cosas que me sorprenden cada vez más Como esta La verdad que si Voy a tener que volver a repetir otro bocado Porque No esta nada más Esto ya se cocino Producción Producción Chocolate por favor Chocolate por favor Perfecto amigos El chocolate es una cosa maravillosa En este mundo Le vamos a dar una picadita Ahora si Va directamente Para la olla Que extraño platillo Amigos Que extraño platillo Amigos Pero vamos a ver Que tal De vedas Que cada De vedas Amigos Que cada vez salen Combinaciones más raras De todo tipo Amigos No solo de comida Ya ven que acaba de salir La nueva rola De Snoop Dogg Con banda MS Que locura Pero esta buena Esta pegajosa La rola El rolón La rola Tiene los suyos Amigos No esta nada mal Esto No esta nada mal El que invento Esto Tiene que patentarlo Porque Es una joyita Amigos Esta combinación Extrema rara Tiene una calificación Nada más Y nada menos Que de 10 Amigos Oh shit Hasta esta Como se dice Adictiva No lo puedo creer Me están sorprendiendo Con sus combinaciones Amigos Pero vamos ahora Amigos Con una combinación Esta combinación Que les voy a mostrar Es la causa De este video Fue lo que me motivó A hacer este video Así que vamos a darle Gracias A eso Preparémonos Amigos Preparémonos Otra vez Tenemos el oro El oro negro Oh shit Oh shit Mi ojo Todo bien No pasa nada Una coca Amigos Con cacahuates Y tu dices No pues es normal No Tu estas comiendo cacahuates Un trago Problemas resuelto A mi se me hace raro Extraño A lo mejor A mucha gente Se le hace normal Cotidiano De su vida diaria Así que es una combinación Rara Para mi Y para unos cuantos más Y para otros pues no Y que esto que es lo otro Bla 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 Cacahuates amigos Se los paseamos Y para unos cuantos más Y para unos cuantos más Amigos Esto esta pero que espectacular Un 10 Se lleva esta combinación Un 10 Que estoy viendo por acá Angel Ariel Perez Saludos compa Un abrazo Galletas marías Con jamón Ponemos una galleta Como si fuera pan Otra Un sandwichito Esto la verdad Esta raro A mi no se me hubiera ocurrido A mi no se me hubiera ocurrido Como muchas cosas De las que he probado Otra combinación Que tiene Nada más Nada menos Que la calificación de cero Amigos No esta nada bueno Pero yo conozco a alguien Que tal vez le pueda gustar Capitan Capitan Un galletas marías Con jamón Yo le pongo un cero Pero Capitan Va a decir la palabra final Uy Andele Andele Cuanto Capitan Un 10 amigos Capitan le pone 10 Bye Dice Samuel Emiliano Pacheco Saludos a mi compa El Pacheco Quesadillas Con azúcar Suena loco Pero nada imposible Vamos a ver Vamos a hacer la quesadilla Caliente 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 Una quesadilla con queso amigos Recién salida del comalito Queso delicioso Vamos a ponerle poca azúcar Tampoco en exageración La cerramos Último comentario amigos Acaso estoy leyendo bien esto amigos Uvas con mayonesa Amigos Amigos Nunca jamás había visto Una uva con confece Paren todo Paren todo Paren todo amigos Paren todo Oh shit amigos Esta combinación la verdad Se me hacía muy extremadamente rara Pero me acaba de sorprender Al principio Si como que Me quedo dando un sabor Así como que Que onda Que pasa Como que se quisieron Cuatrapear mis Mis pupilas gustativas Pero al final Dijeron no Amigos Sorprendentemente A esta combinación Le voy a dar La calificación De un 9 amigos Que excelente Dijeron no Dijeron no Dijeron no ¡Suscríbete!